A inicios del presente año, Donald Trump toma posesión como presidente de Estados Unidos e inicia un proceso de cambio. Hemos visto cambios en las relaciones comerciales, en las relaciones multilaterales, incluso hasta nivel estratégico y defensa, empieza a decir que van a haber cambios. Paralelo a esto, la Reserva Federal inicia o continúa más bien un proceso de incremento en las tasas de interés. Recientemente realizó un nuevo aumento y esto empieza a traer consecuencias tanto en la economía americana como en el resto de las economías mundiales. Hoy nos acompaña Douglas Montero, quien nos va a comentar un poco cómo está analizando la situación en el mercado estadounidense, qué impacto tiene a nivel mundial y, por supuesto, qué podemos esperar a nivel de Costa Rica. Bienvenido. Bueno, como bien dice Juan Carlos, Donald Trump genera un cambio en los Estados Unidos. Sin embargo, la Reserva Federal se trata de mantener un poco aparte de esta situación. Los incrementos en tasas de interés, generalmente la gente los toma como negativos. Es importante recalcar aquí que las tasas de interés aumentan sólo si la economía está creciendo. Entonces, desde un punto de vista, digamos, económico, debiéramos de verlo como positivo porque la economía está mejorando. ¿Qué debiera de preocuparnos además de la tasa de interés? Bueno, la gente siempre se preocupa si el incremento va a ser muy rápido o si va a ser lento. Obviamente, yo creo que por lo que sucedió en los años, principios del año 2000 y a mediados con la crisis del 2008, es importante que la gente entienda que estos incrementos van a ser paulatinos. Como bien decías, hace unos días se hizo el aumento en tasas de interés, pero el FED dejó claro que probablemente vaya a ser un aumento adicional en los próximos seis meses. Así que creemos que el impacto que eso vaya a tener en la economía no va a ser muy fuerte. Y aquí cuando hablamos de impacto, lo podríamos dividir en dos partes. El impacto sobre la economía quiere decir que entonces si las tasas de interés suben, el crédito se vuelve más caro y si el crédito se vuelve más caro, entonces puede haber menos crecimiento. Y por el otro lado lo vemos en el precio de los bonos, que es parte de lo que nos interesa por nuestros inversionistas. Los precios de los bonos cuando sube la tasa de interés puede haber un efecto a la caída en el precio y eso entonces puede generar, más bien creemos, una oportunidad de compra. Entonces los bonos, especialmente los bonos de Costa Rica, por ejemplo, que son los que nos llaman la atención, vimos que con la subida de tasas de interés los precios más bien han subido un poquito. Los bonos con vencimiento en el 2045, que hace dos o tres meses estaban a niveles de 104, estamos a niveles de 107 en este momento. Entonces lo que nosotros estamos viendo aquí en Aldesa es que si el comportamiento de tasas de interés es paulatino, más bien deberíamos de esperar una subida en los precios de los bonos y en la subida de algunos otros activos, no solamente bonos. El mercado de acciones podría haberse beneficiado con estos incrementos porque el mensaje que se está mandando es que es una economía que está creciendo y por lo tanto subimos tasas de interés y eso podría generar oportunidades de inversión en el mercado accionario también. Entonces más bien lo tenemos que interpretar como algo positivo y más bien perderle un poco de miedo a esos incrementos en las tasas de interés. De hecho hay que entender que históricamente estamos en niveles todavía muy muy bajos en cuanto a tasas de interés se refiere. Normalmente las economías se han manejado con tasas de interés mucho más altas y con crecimientos también más altos. Claro, eso es muy importante porque generalmente el temor o la pregunta que siempre hacen es que si las tasas de interés suben en Estados Unidos, ¿qué pasa con las tasas de interés en Costa Rica? Bueno, entonces como bien decís, las tasas de interés en Estados Unidos promedio han estado alrededor del 3% y en este momento andamos con tasas del 1.25. Así que todavía creo que hay un espacio amplio para que las tasas suban pero este incremento va a ser gradual y no debería de preocuparnos mucho sobre el impacto que vaya a tener en Costa Rica porque va a ser de la misma forma gradual. Bueno, muy bien. En Aldesa, dentro de las alternativas de inversión que tenemos para los inversionistas están los fondos de inversión. Una de las grandes ventajas que tienen los fondos de inversión es que conforme la plata va ingresando a los fondos, los administradores tienen la posibilidad de ir comprando a los nuevos precios a los que se van ajustando los activos. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de un fondo de inversión usted minimiza el riesgo de precios en su inversión porque el fondo va a estar ajustando y comprando continuamente a los mejores precios. Cosa contraria que pasa cuando uno solo compra un título o valor. No sé si puedes ampliar algo de esto. Claro, definitivamente eso es muy importante. Los fondos de inversión son la mejor manera de diversificar la inversión para los inversionistas porque no solamente compran un solo activo sino que están comprando un grupo de activos. Y si este incremento en tasas de interés fuera a golpear negativamente los precios de los bonos es decir, si fueran a bajar, como hay un flujo continuo de ingreso de dinero al fondo entonces lo que vamos a tener es un precio promedio cada vez más bajo que nos va a generar una rentabilidad cada vez más alta. En Aldesa sabemos invertir. Gracias por ver el video.